Gracias. 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 Venimos a invitar a la gente a que le pase con nosotros. No siempre es andar en en todo, en fútbol y todo. También ayudar a la gente puede ser bueno. Gracias. Gracias. Acuera estamos compartiéndoles champurrado caliente y lonches y refresco por si gusta pasar a tomar. Gracias. Acuera estamos compartiendo champurrado caliente y lonches por si gusta pasar a tomar. Sí, también. Sí, gracias. Se van a doblar en ese, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, también. Sí, yo también. Y yo ya. Me dan un pase de piñón por aquí. ¿Cómo va el apoyo, cáncer? ¿O qué rollo? ¿Qué onda? Ya está llegando la banda. ¿Qué haces, hermano? ¿Estás, Vico? Siempre la enviamos tarde, Virgo. ¿Cómo ves, Vico? La nota está con madre. Vamos a darle. A ver qué sale el día de hoy. ¿Cómo vamos con el apoyo? Mi gente que muy agradecidos y muy contentos por venir a compartir algo de lo que tenemos, lo que nos dio Dios en el año. Y muy contentos de ver tanta gente que de verdad necesita y que nosotros podamos ayudar. No todo es fútbol. No todo es fútbol, exactamente. También hay que echar la mano a la gente que necesita. ¿Verdad? ¿Qué estábamos apoyando? Aquí seguiremos un poquito más. Buenas noches, oiga. Un juguete para el niño. ¿Algún juguete? Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo dejes para hablar. Agarren una gelatina a las niñas. Más grandes. Anche tú quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.